por la participación del asambleísta Soledad. Y vamos a darle el uso de la palabra al asambleísta César Rón. Gracias, señora Presidente. Muy buenas tardes, señores, señoras asambleístas. Sin duda, reformas a la seguridad social para transparentar los procesos y el manejo de las cuentas de todas las inversiones donde el seguro social tiene intereses que son los intereses de lo apilado no solo que tienen que ser transparentados sino que tienen que ser presentados oportunamente. Es triste, pero hay que decirlo. El seguro social ha sido utilizado por todos los gobiernos de turno, excepto este, porque ya no tiene a dónde meterle mano, ni la anterior. Ha sido utilizado por los gobiernos de turno para extraerle los recursos de los afiliados, utilizarlo como caja chica y llegar a quebrar el sistema de seguridad social. Como datos informativos, señora Presidente, señores legisladores, el Seguro Social el día de hoy tiene 120 mil millones de dólares de déficit actuarial, lo que implica, señora Presidente, señores legisladores, que no podemos ni siquiera pensar, peor hablar, de la posibilidad de privatizar el Seguro Social y Cuatro. El momento que aquello ocurriría, ese día termina de quebrar el Seguro Social, porque el momento que se pasa a otro sistema privado de pensiones, quiebra la seguridad social. Y el Estado ecuatoriano no tiene, pues, los 120 mil millones de dólares de déficit actuarial para tapar la quiebra del Seguro Social. Ni siquiera los 8 mil millones de dólares que le debe los puede pagar. Entonces, se tiene que hacer una reingeniería. Y esta asamblea es corresponsable de esa reingeniería para salvar a la seguridad social, que no se hace. Hoy se está haciendo una reforma, una pequeñísima reforma. Pero, ¿cómo vamos a salvar a la seguridad social? La seguridad social en el año 2011 tenía 11 mil empleados y trabajadores. La seguridad social el día de hoy tiene 39 mil empleados y trabajadores. La seguridad social se maneja al antojo de los administradores de turno. Aún recuerdo, y lo tengo que mencionar, al inicio de mi periodo anterior como asambleísta, cuando pedí la comparecencia del entonces presidente del directorio, el economista Espinosa. No hubo los votos para que se presente en la asamblea a dar cuentas de los manejos alegres de la seguridad social. Y no hubo los votos del bloque del entonces gobierno del señor Moreno y de sus aliados, el Correísmo, Alianza País, en ese entonces, antes Revolución Ciudadana. Pero la Revolución Ciudadana es responsable directa de la grave situación del Seguro Social. No solo tomaron los fondos de las reservas monetarias del Banco Central del Ecuador, 8 mil millones de dólares, también tomaron los fondos de la seguridad social, 11 mil millones de dólares. Y como le faltaban fondos, tomaron los fondos de los maestros, de los policías, de los militares. Y no conformes con ese manejo, endeudaron y sobreendeudaron al país. Esa es la tragedia del Ecuador. El Ecuador hoy no tiene ni ahorro interno, porque el sistema de seguridad social está colapsado, ni tampoco tiene reservas, porque fueron utilizadas, mejor dicho, mal utilizadas por el gobierno de turno de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué nos queda? Actuar con absoluta responsabilidad. Señora Presidente, señores legisladores, la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es muy clara y establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que entregar estados financieros en marzo y septiembre de cada año. ¿Saben cuándo entregan los estados financieros? Nunca. Esto nunca se da. Y se está hablando en esta reforma de transparencia. Sí, transparencia, pero no solo es transparencia, sino responsabilidad de los administradores, porque si la ley dice que tienen que entregar los estados financieros en marzo y septiembre de cada año, hay que entregar los estados financieros en marzo y septiembre de cada año porque nadie está por encima de la ley. Pero resulta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni siquiera tiene estados financieros. Así se ha manejado. Así se ha manejado la institución más importante del Ecuador, donde estaría o debería estar el ahorro interno de la nación que debería servir para los proyectos de desarrollo, para fondear los proyectos de vivienda, los planes de desarrollo, la inversión de las nuevas industrias, la generación de empleo productivo en el Ecuador. que pena, no tenemos ahorro interno y entonces no tenemos estos recursos y otros países como Chile. Después de 25 años de haber hecho su reforma a la Seguridad Social, tiene casi 300 mil millones de dólares como fondos previsionales. Eso es de envidiar. Pero claro, en Chile también se le fue la mano, se le fue la mano al Estado, la falta de control, a las AFP, a los manejos privados de los fondos previsionales y esos excesos son los que hoy también le han traído a Chile esa explosión social que todos nos conocemos no solo en Sudamérica sino en el mundo entero. ¿Qué significa esto? Que todo exceso es malo. Pero los fondos están ahí. Chile sí tiene los 300 mil millones de dólares con los que hace inversiones no solo en Chile para el desarrollo de los chilenos sino en la Argentina, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Esa es la sana envidia. Y nosotros hoy estamos simplemente haciendo una reforma pequeña, importante por cierto, para que se transparenten las cuentas, los informes, los balances del manejo del Seguro Social ecuatorial. Pero ¿por qué también está quebrado el Seguro Social ecuatoriano? Ecuatorianos, asambleístas, porque no hay almuerzo gratis. Y resulta que aquí todo es gratis. Aporta el trabajador, pero los beneficios son para toda la familia, incluidos los hijos menores de 18 años. No hay plata que alcance si no hay el aporte, si no hay la reingeniería del sistema de seguridad social, si no hay el fondeo de los recursos de esta institución que boquea porque no tiene plata, porque se ha comido los recursos para los fondos de jubilación y para los fondos de salud. Hay que fondearlo. Y mientras sigamos con todo este sistema solamente de derechos de la que pedimos, 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 pero nos olvidamos que tenemos la responsabilidad también de poner. Porque si queremos el servicio la jubilación, los servicios de salud, la posibilidad de tener créditos hipotecarios, a través del sistema de seguridad social, hay que aportar, hay que aportar. Por eso digo, no hay almuerzo gratis y aquí todo es gratis. Entonces, seriamente y formalmente tenemos que repensar cómo vamos a trabajar a futuro, no solo para salvar el sistema de seguridad social, sino para tener un sistema de jubilación que funcione, que los jubilados tengan unas pensiones dignas, que no tengan que estar rogando, rogando, porque eso es lo que pasa con los jubilados, que tienen que rogar y pedir de favor que les paguen sus pensiones a tiempo, pensiones que deben ser por lo menos, por lo menos, el salario mínimo vital que permita a esos viejos, y lo digo con cariño, que dieron su vida y su trabajo al desarrollo de esta nación, tengan una vejez digna, porque a muchos de nuestros viejos jubilados, el dinero no les alcanza ni siquiera para comprar su medicina, peor para vivir. Este es el drama que se vive en el Ecuador, señora presidenta, señores legisladores, y esto es lo que tenemos que cambiar. Sí es importante la reforma, pero no es la reforma que se necesita en la seguridad social, seguimos pateando la pelota a que el próximo arregle el problema, a que el próximo resuelva, a ver cómo salimos de esta, pero si no hacemos plena conciencia de que el seguro social ecuatoriano está quebrado, que hay que hacer una reingeniería, que tenemos que achicar su tamaño, que tenemos que entregar aportes para que esto funcione, que tenemos que volver a tener ahorro interno nuevamente, es decir, guardar en la alcancía el dinero para futuro poder cosechar los beneficios de ese ahorro, no solo personal, sino nacional, no va a cambiar el sistema de seguridad social ecuatorial. Señora presidenta, señores legisladores, este es un mensaje para todos, donde yo me incluyo como primero que tenemos esta corresponsabilidad todos, absolutamente todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional, de dejar de patear la pelota, de asumir las responsabilidades y de buscar y trabajar en una reforma importante que salve el seguro social y que permita que la institución más importante del país vuelva a ser una institución de ahorro nacional que sirva para el desarrollo del Ecuador. Señora presidente, señoras y señores legisladores. ¡Gracias!